Es necesario amor, que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas e interpretaciones Es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado cuando vienes Amor, hace ya tiempo que lo dices que me ha pasado Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Y me concedas un segundo tu atención Hay algo que está fallando nuestras vidas Es necesario que lo digas Es necesario que lo digas No temas que yo jamás te dejaría Que haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí Oh amor, quiero pensar Que soy yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero que hablemos claro Y me concedas un segundo tu atención Hay algo que está fallando nuestras vidas Es necesario que lo digas Y solo siento que en la piel No temas que yo jamás te dejaría Que haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí Se le puede mi coqui Chingazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!